Si dices que mi amor te estás matando, ¿por qué te empeñas en seguir amando? Si dices que mi amor te estás matando, ¿qué estás haciendo aquí? Sé que no soy fácil de entender, pero tanto no te exijo, desde el principio sabías que, ¿dónde te habías metido? Ahora no vengas a protestar, no te la mentes en vano, diciendo que la mala soy yo Y lavándote las manos, si miraras adelante, más allá del horcote, ¿qué darías cuenta entonces de que yo no soy así? Que valoro lo que tengo, mucho más de lo que piensas, y que guardo en mi despensa más cariño para ti Si dices que mi amor te está matando, ¿por qué te empeñas en seguir amando? Si dices que mi amor te está matando, ¿qué estás haciendo aquí? A veces pienso que no está bien, y otras ni siquiera pienso Disfruto dejándome arrastrar, por la urgencia del momento Después de todo, alébrate, que en este mundo de locos Tenemos la suerte tú y yo, de tenerlos uno al otro Si pensara de otro modo, no estaría aquí a tu lado, ni que hubiese regalado todo lo mejor de mí Hoy por hoy ya no me inundo, cuando dices que te marchas, solo es otra amenaza que nunca vas a cumplir Si dices que mi amor te está matando, ¿por qué te empeñas en seguir amando? Si dices que mi amor te está matando, ¿qué estás haciendo aquí? Si dices que mi amor te está matando, ¿por qué te empeñas en seguir amando? Si dices que mi amor te está matando, ¿qué estás haciendo aquí? Si miraras adelante, más allá del oro y tonte, te darías cuenta entonces de que yo no soy así Que valoro lo que tengo, mucho más de lo que piensas, y que guardo en mi despensa más cariño para ti Si dices que mi amor te está matando, ¿por qué te empeñas en seguir amando? Si dices que mi amor te está matando, ¿qué estás haciendo aquí? Si dices que mi amor te está matando, ¿por qué te empeñas en seguir amando? Si dices que mi amor te está matando, ¿qué estás haciendo aquí? Si dices que mi amor te está matando, ¿por qué te empeñas en seguir amando?